Buenas noches, mi nombre es Diego Portilla, colaborador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la parte de inglés. Quiero hacer entrega del video correspondiente al diplomado cátedra Minuto de Dios de la actividad 8 sobre los retos actuales. A la primera pregunta sobre de qué manera la Uniminuto contribuye al desarrollo del país, quiero decir que la Uniminuto ha llegado a esos espacios donde ninguna otra universidad ha llegado, es decir, ha tocado uno de esos mercados que ha sido muy importante desarrollarlo en términos de educación y es ese grupo de personas más necesitadas que quieren adelantar estudios profesionales de educación superior. Es decir, en el caso concreto del departamento de Nariño, por ejemplo, y pues por la experiencia veo que tengo estudiantes que han tenido un nivel de técnico, de tecnólogo, estudiantes que han trabajado en microempresas, que han sido formados por la experiencia y que gracias a la Uniminuto, a la facilidad de pago, a todos sus programas, a la gran cobertura de programas que tiene, puedo darme cuenta que contribuye la universidad entregándole al departamento de Nariño profesionales en diferentes áreas. Es decir, profesionalizan sus trabajos, sus actividades diarias. Por ejemplo, tenemos el caso de tecnólogos en salud ocupacional que están estudiando psicología, cosa que me parece muy valioso. Personas que se han dedicado a las ventas y están terminando la administración de empresas. Entonces, la Uniminuto le contribuye al desarrollo del país en esa parte, formando nuevos profesionales, nuevos líderes. Retos que tenga la Corporación Universitaria, el Minuto de Dios. Retos internos. Yo creo que uno de los grandes retos internos es lograr esa organización consistente. Lo es, es decir, lograr consolidarse como una institución de alta calidad. Lograr la acreditación institucional. Yo creo que ya tiene las herramientas necesarias y puede lograr la acreditación en alta calidad por los programas, por la cantidad de profesores que tiene, por la calidad de profesores que tiene, por los procesos, por los sistemas que tiene, por las plataformas que maneja. Entonces, yo creo que ya puede lograr, puede empezar como reto inicial, empezar a fundamentar el tema de condiciones iniciales para la acreditación institucional. Yo creo que ya lo puede lograr y ese es un reto muy importante. Como reto externo, yo creo que uno de los retos externos a los cuales nos vemos enfrentados, pues en la parte de virtualidad, especialmente, es cerrar esa brecha digital que existe. Hay todavía un analfabetismo digital. Muchas personas todavía no saben manejar herramientas digitales. Entonces, yo creo que hay ahí un trabajo muy fuerte que la organización tiene que realizar en mucha capacitación, mucho entrenamiento, mucha formación en los temas de las plataformas digitales, porque todavía tenemos algunas falencias ahí en esa parte, que son elementos netamente externos. Y, pues, cómo contribuye y un colaborador, pues, en mi caso, primero, con, realizando, cumpliendo con mi trabajo, cumpliendo con los lineamientos, cumpliendo con todas las normas y directrices que la organización exige para desarrollar un programa de calidad. Y en la parte de inglés, en la parte de inglés externa, en el tema de las plataformas, pues, hacer todo lo posible para que los estudiantes puedan comprender fácilmente el manejo de las herramientas, las plataformas socializadas y estar en permanente contacto con ellos para que puedan desarrollar su programa de formación con calidad.